He guardado en el cajón lo que duran los segundos Dime si este es el lugar donde llegan los sin rumbo Cada acento que doy a este lado tiende a desaparecer bajo tu piel, bajo tu piel Para hacer de tu intención agua fría entre los dedos Me he vestido del color que ha borrado el agua cero Y en el pulso quedan las verdades que han venido a respirar De nuestro olor ahora que estás El cielo sobre mí, el cielo en espiral No sabe que esta vez puedo volar tan alto como quiera Una gota en el cristal nos invita a su camino Y ese que viene y se va por el aire compartido Mientras duermen callan las aceras Y el silencio quiere hablar de lo que soy ¿De quién serás? El cielo sobre mí, el cielo en espiral No sabe que esta vez puedo volar tan alto como quiera ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? A verme en tu destino ¿Por qué esperar? Y el cielo sobre mí, el cielo en espiral No sabe que esta vez puedo volar, puedo volar Y el cielo sobre mí, el cielo en espiral No sabe que esta vez puedo volar tan alto como quiera No sabe que esta vez puedo volar